Miss Worldwide Ponle ¿Cómo? El telefona Mejor que suene ahora Chino ¿Cómo? 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 Cuba Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo? Canta Oye loca Yeah Ven pa'ca No Oye loca Yeah Ven pa'ca Chale Eres hace mi Y mi amor Y aunque quieras no puedes vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mamita aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mi me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda, suda Dale chula Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca No Oye loca Ven pa'ca Ven pa'ca Chale Eres hace mi Y mi amor Y aunque quiera Y aunque quiera No puedes vivir Nunca encontrará Lo Ven y que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Díselo Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mentiras y celos Deja esas cuentas claras Consejo amistades Por supuesto la vida de Armando es de verdad Por supuesto Y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras Por el momento Pero yo no Lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa'ca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa'ca Canta Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Sale Dime la verdad 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 Gracias.